¡Hola! ¿Cómo están? Ahora estamos en las Islas Vírgenes Británicas preparándonos para un próximo viaje a Puerto Rico pero antes les queremos compartir nuestra experiencia de un año viviendo en Amanaki Tengo al capitán ahí atrás dibujando un mapa y les vamos a compartir ahora un pequeño recuerdo ¡Ok! ¡Oli! ¡Oliver! ¿Cómo estás? ¡Sú, bueno! Con mucho calor aquí en... Estamos en Norman Island, en las Islas BVI con unos amigos de Selling Coco y ahora estamos rodeados al lado de un bar flotante que se llama Willy Tears Sí, que hacen fiestas cada noche nos las dejan dormir muy bien Pues siempre hemos hecho una mapa de cada ruta que hemos hecho y los lugares más grandes porque es una mapa chico y escribimos nuestras cosas favoritas de cada lugar y estamos terminándolo por el Caribe porque le sirven mucho por el cruce del Atlántico pero ahora estoy terminando el Caribe y tiene todo nuestro último año porque ahora... Cumplemos un año ¡Exacto! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, vamos a empezar desde Inglaterra Cuéntame... ¿Cómo empezamos? ¿Dónde? ¿Cómo? A ver si podemos recordarlo con videos ¡Exacto! Pues empezamos desde nuestra marina aquí en Southampton, en Swannick Ahí... Hicimos una ruta a London Claire yo mi padre y mi hermano los cuatro hicimos esa ruta en como cinco días ¿Y cómo encontraste este primer viaje, Claire? A mí me encantó llegar a Londres en el propio velero Fue alucinante estar ahí al frente del puente de la torre Encantada Y la noche, la vista espectacular Dormir... No puede dormir, de hecho, ¿sabes? Recuerda que no podía dormir Estaba así, mirando por la ventana todo el tiempo Fue hermoso También recuerdo que estaba aterrorizada No sé si hay otra palabra Pero... Tenía tanto miedo de navegar El viaje fue tranquilo Fueron cuatro días, Oliver Y... El último día... Bueno, la mayoría del tiempo estuvimos con motor Pero el último día... Agarramos más vuelos Y... Fue... Atroz Para mí, mi primera experiencia navegando Alfie estaba súper feliz Tu papá también Y tú estabas súper contento Pero yo tenía tanto miedo por dentro Bueno, ahora estamos más juntitos con Oliver Para comentarles cómo fue nuestra experiencia navegando por Inglaterra Empezamos en el puerto súper importante Donde se fue el Titanic Se llama... Southampton Perfecto, con un acento muy británico Oli, ¿cómo te sentiste tú el primer día de navegación rumbo a Londres? Pues... Fue una mezcla de... Nervios... Pero también... Tenía muchas ganas Para hacer viaje Por Inglaterra Yo sabía que Vamos a aprender mucho Imagina Tal vez sería un poco difícil Pero sentí Desde que salimos Que Claire y yo Podríamos hacerlo trabajando bien juntos Sí Lo difícil yo creo que fue El frío Hacía mucho frío Como se pueden apreciar en los videos Estamos siempre con gorros Chaquetas El tiempo más frío que recuerdo Está nuestro primer night sail Nuestra primera navegación durante la noche Que estaba en la costa este de Inglaterra El tiempo más frío Que está nuestra primer navegación durante la noche Que está cuando fuimos desde un lugar Un puerto Que se llama Lowstoft A mi pueblo donde crecí Y donde vive mi madre ahora Que se llama Whippy O sea, se creía Y... Fue una navegación de alrededor de 30 horas Pero el clima está horrible Ay sí, verdad Sí Muchas horas Bastante grandes Pero el frío Está... Lo sentiste en tu hueso Sí Sí, 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 sí Hacía mucho frío Y lluvió Todo el tiempo Estaba lluviendo, sí Y después de Whitby Fuimos con mi madre a unas islas Por el norte de Inglaterra Que se llaman Farn Islands Entonces ahí vemos muchos Puffins Que son pajaritos Aves del mar Sí, hay marinas Sí, tengo ideas de eso Y... No lobo melino ¿Cómo se llaman, Claire? Focas Focas, exacto Oliver intentó dibujar una foca amistosa por aquí Ahí se ve Aquí Se llama Sammy Sammy the Seal Y después de eso Fuimos solos A Inverness Ahí pasamos Una semana Tal vez Diez días Pasamos Alredor de siete días creo Fondeados En un lugar absolutamente hermoso Increíble, sí, sí Solos Está muy tranquilo El clima también nos ayudó mucho El tiempo estaba muy bueno Sí, para Inglaterra especialmente Sí ¿Era la primavera en ese tiempo? Sí El paisaje fue espectacular Pero saber Yo me sentía tan nerviosa solo de saber Que estaba en el lago Ness Me sentía como en una película Era impresionante ¿Qué sentías tú? Tú te lanzaste Sí, fue increíble Oye ¿Qué sentí? Mucho frío Sí Sí Paseamos por el Caledonian Canal Y para llegar al lago Ness Y hacía mucho frío El agua Porque tan profundo También recuerdo que Ni siquiera se podía confirmar Cuanto era de profundidad Sí Porque nuestro instrumento De ver la profundidad Solo alcanza hasta Cien Ciento veinte algo así Metros De profundidad Cuando vamos en velocidad normal Sí Sí De hecho En el recorrido entero de Inglaterra El lugar más profundo de nuestro viaje Estaba el lago Ness ¿Puedes creer, Ness? Sí Impresionante Sí ¿No te daba miedo encontrarte con el monstruo? Nessi Desafortunadamente No vemos Nessi Pero Seguimos buscando Vamos regresar un tiempo Estoy seguro Ok Y después del lago Ness Ya dimos la vuelta Por el otro lado Esta parte de Inglaterra ¿Era más difícil, Oliver, que esta? Pues Depende mucho del clima Porque ahí está el verano O sea, empezándose el verano Entonces fue un poco mejor Pero En nuestro viaje Desde Escocia A Gales Entonces Paseamos por el mar irlandés Y encontramos unas horas bien grandes De hecho Bastante grandes para nosotros Y mucho viento Sí, pero fue Fueron horas largas también De muchos segundos Sí, exacto Entonces Hicimos nuestra velocidad Más rápido Que hemos hecho Está casi 14 nudos Cuando estuvimos surfeando Ay sí, ese día fue lindo Yo estaba cocinando aquí Super relax Y No me pasó nada Sí Qué afortunada Qué afortunada Bueno, luego Llegamos a Falmo Pues De nuevo Una mezcla De muchos nervios Porque Todos me dijeron Es súper difícil El vibe Sí, escuchamos mucho Que había casas Como de ballenas Algunas tormentas Estas También depende de cuándo cruzan ¿No es cierto? Nosotros fuimos en Junio Creo que en junio Creo, sí Y nosotros ¿Qué recibimos en nuestro bolero? Está clima perfecto Clima perfecto Ah, no te acuerdas de nuestro amigo Ah, sí, Claire No, recibimos un paloma Una paloma Una paloma Tenía su número Llegamos a Ballona en España ¿Cómo te sentiste, Claire? Me sentí encantada de poder traer mi casita Nuestra casita Desde un lugar muy frío Donde hablan inglés Y luego estás en otro país En cuatro días Alucinante Cuenta, Bellona, Claire ¿Qué pasó después? Ah, yo estaba en cumpleaños Y mi gran deseo Era poder pasar cumpleaños En Portugal Porque me encanta La cultura Me encanta hablar portugués Y pastel de nata Nuestro pecado Mis tres cosas favoritas de Portugal Primero, obviamente Los pasteles de nata Wow, están increíbles Intenté hacer unos Tener aquí en el barco Que son nada que ver Con los que son hechos de locales Segundo El fondear Donde estuvimos en Porto En Porto se puede De hecho Fondear en el centro De la ciudad Es absolutamente increíble Sí Tener tu casa En un lugar tan buena Wow Estaría mucho viento por las noches Así que el velero Daba vuelta de 360 Sí Teníamos que estar ojos ahí Con el Con la alarma del ancla Pero por lo demás Increíble Sí, tuve mucha suerte Fuimos a Lisboa Sí, fuimos a Lisboa Y después bajamos Hasta Portimao A juntar con mi familia Sí, va a ir a la baixa Es muy asustada Estoy asustada Estoy asustada Asustada No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No fue Porque yo no tenía expectativas Pero todos nos dijeron Ahí tienes que ir Luego desde Faro Llegamos a la isla graciosa Qué curioso nombre Pasamos el 18 de septiembre en el barco Por ende Un poquito de cueca Hicimos un video Bailando, zapateando Intentando Porque con la sola es un poco difícil Sí, y comemos mucho Comida súper rica, chileno Sí, sí Oliver cocinó un pastel de choclo Que es mi favorito Y yo hice empanadas Gracias Bueno, el tema del ARC Del cruce del Atlántico Les queremos dar una pequeña opinión Con esto ¿Vas a empezar tú, Oli? Sí Pues inscribimos en el ARC Para mí principalmente por dos motivos Primero Nos da una fecha Que tuvimos que hacer Todo ese viaje hasta ahora Porque el ARC sale en una fecha cierta Y tú tienes que estar ahí En Las Palmas Para salir con ellos Y pagas mucho dinero Entonces Tienes que hacerlo Hay que hacerlo, claro Sí Y segundo Por el tema de seguridad En mi mente antes Yo pensé que Si tú vas con el ARC Te van a dar más cosas de seguridad Viajando con más barcos Nos ayudó yo creo Porque tuvimos que salir de nuestros trabajos Tenemos que celebrar nuestra vida en Londres Entonces Oliver Solamente se inscribió Para tener un poco de presión Y saber y estar seguro Y que en esa fecha Íbamos a acompañarnos con el ARC En tu opinión, Oliver ¿Valió la pena hacer el ARC? Es una pregunta difícil Yo diría Si tú quieres hacerlo por temas de seguridad O temas sociales Depende de tu plata Si dos mil libras es nada Sí lo haría Pero por nosotros Que tiene un presupuesto cierto Tal vez no es tan necesario Me gustó que lo hicimos Porque fue nuestro primer cruce grande así Pero si me preguntas si lo haría de nuevo Yo creo que tal vez no Nice ¿Y tú, Claire? Yo, bueno, soy nueva en esto de la navegación Así que como primer cruce Creo que sí, vale la pena Porque te acompañas de otras personas Que están en lo mismo que tú Tienen las mismas preguntas que tú Y necesitan ayuda igual que tú Así que eso sirve para tener una comunidad que se ayuda, ¿no? La organización, súper Creo que tampoco se podían hacer tantos eventos sociales Por culpa de COVID Pero... Se hizo lo que se pudo Se disfrutó La pasamos bien Fueron... Bueno, hicieron como algo súper bonito Creo que lo que fue más recordado para mí Va a ser recordado Fue cuando llegamos Y estaban esperándonos O sea, navegar 20 días Y que nadie estuviera del otro lado Creo que hubiese sido un poco triste Pero nosotros llegamos Y había gente que te apoyaba Otros barcos que estaban... Oh, lo lograron Felices Felicidades y... Felices y felicidades Pero bueno Yo creo que Si eres un experto Tienes un poquito de miedo Y quieres conocer a más gente igual que tú Sí Por la plata quizás es un mucho Dos mil euros Sí, pero... Es difícil que podamos decir por otra gente Es difícil dar una opinión Pero si también estás buscando ser el número uno Y ganar y llegar en 16 días Todo es válido Yo creo que si tuviéramos que hacer el mismo cruce desde Inglaterra Perdón... Desde Las Palmas Hasta... El Caribe Me atrevería a hacerlo con el capitán Oliver Y alguien más de la tripulación Quizás uno más Seríamos tres Yaoli Ahora cuéntanos cómo fue nuestro cruce del Atlántico Lo más resumido que puedas Por fin Pues... Para mí lo más importante O sea, una de las cosas más importantes Fue pescando Tuvimos una Magi Magi Casi al tiro En día dos Sí Y después... ¿Ese es un Magi Magi o un tiburón? Mi intento de un Magi Magi Después... Después... También pesquemos dos Magi Magi en el mismo tiempo Con las canas... Sí... Verdad Pero... Después de esos días un poco más tranquilo Nos tocó unos vientos fuertes Y olas... Enormes para nosotros Y el barco sintió... Como aquí... Una lavadora Sí... Moviendo... Este semana... Aquí dentro de una lavadora Mira cuánto ingenio tiene Oliver Bueno... En esos días Alfie... Mi cuñado... Estaba enfermo Sí, Claire... ¿Cómo sentiste llegando al Caribe por fin? Sentí... Que fue un sueño Sentí que... Navegamos por 20 días En la primera semana... Let's be honest... La primera semana... Fue difícil... Igual lloré un poquito... Me sentí agobiada... Preocupada... Después... La segunda semana... Como Max me había comentado... Que después ya te acostumbres... Ya es normal estar en el velero... La segunda semana ya estaba un poco más relajada... Y la tercera semana ya... Estoy en el Caribe... Yo en las grandes... Da igual... Puedo dormir... Estar abajo... Está... Perfectamente... Lo mismo... Llegar al Caribe... Y sentir... La emoción de la otra gente... De los otros marineros que estaban ahí ya... Fue... Excelente... Sentir que estábamos en la tierra... Sentí como una película de... De Caribe... Quiero estar del Caribe... Algo así... Después de la llegada... En Rodney Bay... Podríamos recorrer un poco... De... De Santa Lucía... Y Martinique... Con mi hermano... Y Max... Están... Dos islas... Súper lindos... Y después... Aquí llegamos a un lugar donde se filmó la película de los Piratas del Caribe... Vamos a compartirles un clip de ese momento... Sí... Fuimos a un lugar... Y me encanta... En el Caribe... Que... Cada viaje que haces... Es casi solo un día... Llegar a un nuevo país... Y también estoy súper feliz para ir... A Puerto Rico... Y seguir... Nuestro viaje... Que hasta ahora... Ha sido increíble... Exactamente... Oli... Volviendo al frío por un segundo... En Inglaterra... ¿Te gustaría hacer esa ruta de nuevo? Sí... No... De hecho no cambiaría nada... Ha sido absolutamente increíble... Yo tampoco cambiaría nada... Regresaría sólo... Para volver al Lago Ness... Y pasar más tiempo ahí... No sólo siete días... Fue muy poquito... Sí... ¿Y qué ha sido tu... Memoria... Más memorable... De todo eso? De todo esto... Mi memoria favorita... Podría decir que... Ver las delfines... Llegar a un país diferente... A España... A Portugal... El desafío de cruzar el Atlántico... Y rezar a las noches... Cuando la tormenta llegaba... Y decía... Por favor... Que esto se termine... Tener la valentía de estar ahí sin llorar... Y ser fuerte... Excelente... Estoy feliz de vivir en Amanaki... No sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá... Pero el tiempo que dure... Estoy segura que va a ser... Impresionante... Ok, Gley... Solo pedí... Un minuto... Un momento... Pero está bien... Son muchas... Es un año... Y no puedo tener un resumen... Para mí... Sería... Cuando estuvimos... En... Escocia... Cuando salimos del... Canal Caledonian... Tenemos casi 15 delfines... Nadando al lado de nosotros... Entre nuestra... Boca y la ola... Fue absolutamente increíble... Y... De hecho... Estuvimos... Escuchando al partido de... Inglaterra y Escocia... En el mismo tiempo... Sí... Comentar a alguien que está... Que se compró un velero... Que quiere navegar... Y tiene muchas dudas... Hazlo... Tan simple... Así... O tan difícil... Así... Aparece al... Principio... Pero... Siempre... Hemos visto... Mucha gente... En las marinas... Esperando... El tiempo perfecto para él... Nunca hay un tiempo perfecto... Pero... Estoy super... Feliz... Que lo hicimos... Y... Estamos disfrutándolo tanto... Siempre hay... Tiempos buenos... Y malos... Es decir... No es tan bueno... Todo el tiempo... Tenemos que... Hacer reparaciones... Vivir en un espacio... Así... Tan chico... No es tan... Fácil... No... Eh... Pero... Me encanta... Este tipo... Este tipo de vida... Que estamos haciendo... Tampoco sabemos... Cuanto tiempo va a durar... Exacto... Pero mientras dure... Que sea bueno... Exacto... Como Oliver ya nos comentó... Oliver es más alto que yo... Eh... Si tienes muchas preguntas... Y crees que tienes miedo... O que algo no va a resultar... Asegúrate que tu dolero tenga las condiciones... Que funcione a la perfección... Y si no... Después va a haber gente que siempre te va a apoyar... Y te va a ayudar... Lo importante es atreverse... No leer muchas cosas... Quizá... Del pasado... Que experiencias malas que tuvieron otros... Nosotros leímos... Pero igual nos atrevimos a hacerlo... Y nos salió... Muy bien... Tuvimos mucha suerte... Así que... Eso... Feliz de estar en Amanaki... Y de compartir con ustedes... Nos han dejado algunas preguntas... Espero poder responderlas lo antes posible... Con más calma... Pero queríamos decir... Que estamos felices por cumplir un año... En el barco... Feliz cumpleaños, Claire... Feliz cumpleaños, Amalaki...